¡Salen los equipos al campo de juego! Por un lado Unión con su casaca blanca y bastones rojos. Por el otro lado Defensa y Justicia con su ya clásica camisa fluorescente. ¡Saludad a su público! Y posarán para los fotógrafos. ¡Salen los campos! ¡Saludad! ¡Salen los campos! Gracias. 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 Unión hará lo propio para el arco del matadero. Mauro Giannini. Ultimando los últimos detalles para que arranque acá en Florencio Varela. Defensa y Justicia Unión. Por la fecha número 16 de la AVE Nacional. Arrancó el encuentro, movió a defensa. Barrio Nuevo. Sabería queda por la derecha. Toca para Barrio Nuevo. Llega primero el jugador de Unión de Santa Fe. El número 5. Rechaza a Lucas Alessandra del fondo. Mete el pelotazo. Duarte con un nuevo corte de pelo. Lateral para Unión de Santa Fe. Matías Arrúa ante la marca de Mauricio Yedro. Sigue la pelota en poder de Unión de Santa Fe. En ataque. La pelea del número 8. Claudio Guerra. Ahí va David. No llega Vega. Rechaza a Horrego desde el fondo. Le queda la pelota a Arrúa. Pelotazo sin destino de Facundo Fernández. Pelota para los santas vecinos. Jacob. Buscándolo a Claudio Guerra. Si Uchi que gira. Va sobre la línea Emiliano. Será para defensa. Le buscan al bate a Aranda. No llega. Rechaza a Lucas Alessandria. Pelotazo a largo. Campo de defensa. Rechaza a Horrego. Tiene la pelota Unión de Santa Fe. En los pies de Pérez. Será nuevo lateral en el ataque para el conjunto santafesino. Le buscan a Guerra. Orrego al piso. No llega. Ahí va el número 8 de Unión de Santa Fe. Con todo. Entró el área. Recupera Norberto Orrego. Mariano Sabadilla deja pasar la pelota. Sin falta, dice Mauro Giannini. Le hace rápido Unión. Le buscan a Arrúa. El número 10. Pérez. Sigue siendo la pelota para el Tatengue. Cabeza del jugador santafesino. La pelea Mauricio Yedro. Rechaza a Horrego desde el fondo. Salta a Aranda y pelea. Con Golbetis. Facundo Fernández de cabeza. Le queda Pérez. Ahí va el Morocho. Al número 7. Le pegó. Remata la pelota. En el cuerpo de Norberto Orrego. Pérez por la derecha. Lo pasa David Vega. Ahí va el Morocho. Mete el centro al área. Totalmente desviado. Saque de arco para defensa. Talessandra, que le va a Naranda. Dale Sandra, que le va a Naranda. Pelotazo a Horrego. Al campo visitante. Arriba a Alessandra. Le queda la pelota. A Zapata. Zapata, número 8. Mauro. Tocando hacia atrás. Buscándolo al jugador. Número 4. Fontana. Sale Facundo Fernández. La parada. David Vega. Falta sobre él lo que marca Mauro Giannini. Tiene la pelota el capitán de defensa. Darío Zarate. Toca con Aranda. La pierde Darío. Jedro, que recupera de cabeza. A la derecha está Ciucci. Ahí lo vio Aranda. Toca con él. Más adelante está Mariano Sabadilla. Gira con la pelota en su dominio. Va sobre la línea Mariano. A ver qué hace Mariano. Toca hacia atrás. La recupera Zapata para Unión de Santa Fe. Rebota en Ciucci. Pelota para defensa. La tiene Mariano Sabadilla. Quiso tocar con Zarate. Fue con la intención pero no llegó. Rechaza. Unión de Santa Fe a ver qué hace Orrego. La pelea de Norberto. Rechaza Orrego desde el fondo. Partido muy dividido con la pelota. Número 5 que la tiene en el medio campo. De La Fuente. Abre hacia la derecha para Fontana. Avanza el número 4. Mete el pelotazo profundo. Buscándolo a Arrúa. Ahí la tiene Matías Arrúa. Va peleando con Facundo Fernández. Alcanza a rechazar el jugador de defensa. De La Fuente. Amaga de La Fuente. Va al número 5. Tocó. Pero la pelota cae en las manos de Guillermo Hernando. La peinó el bateranda. Sin destino será saque lateral para Unión de Santa Fe. No consigue dominar el juego. La pelota en el equipo de Ricardo Kusenka. Llevamos casi 6 minutos de juego. No hay un claro dominador aquí en Florencio Varela. La historia está cero a cero. El público que comienza a alentar. Empujará el equipo de Ricardo Kusenka. Barrio Nuevo. Aranda. Muchas pelotas divididas. Ahí va Pérez. El morocho que va por la derecha en cara. Con pelota dominada. Mete el centro al área. Buscándola el número 9. Justo. Emiliano Ciucci. Se la sacó de la cabeza Claudio Guerra. Pruegamente había obsado el número 9. Lo que levantó en línea la bandera. Aranda. 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 Avance Emiliano Ciucci. Toca con Mariano Zabadía. cierra primero el número 3 Walter Jacob lateral en el ataque para Defensa y Justicia se aproxima de a poco Aladia que defiende Luis Ojeda Barrio Nuevo, Siuchi que mete al centro rebota el jugador Santa Fecino buen anticipo de Silvio Duarte taco de Darío Zarate Siuchi, Barrio Nuevo vamos a ver que hace Federico en cara Federico, animaste Federico nos animó Federico pero hay falta previa del jugador Santa Fecino el número 6 más precisamente Gol Betis, falta sobre Federico Barrio Nuevo y tenemos una linda posibilidad para que seguramente un tiro libre busque destino de arco tenemos buenos pateadores como David Vega o Federico Barrio Nuevo que ya convirtió en un tiro libre en esta temporada Muy buena jugada de Defensa y Justicia el primer avance concreto de Federico Barrio Nuevo muy buena chance veremos quién le pega está la cosa parece que David Vega Mauro Giannini que marca con el aerosol cuando se paga la barrera también dice un círculo donde debe ir la pelota Vega frente a la pelota también está Duarte y Mirano Siuchi derechazo de Siuchi Mosurra hace David Vega una de las dos posibilidades me gusta Vega que gana en el ángulo izquierdo de Luis Ojeda vamos a ver quién remata ahí va David Vega rebota en la barrera será córner para Defensa y Justicia el primero del partido estamos entrando al minuto 9 vendrá el centro de Federico Barrio Nuevo Sabadía tapando al arquero mirá el Orrego Duarte buscando el cabezazo también el bate aranda vendrá la pelota al área primer palo rechaza el jugador de Unión de Santa Fe el que trae a Federico metió el pelotazo bajo pasó cerca el zurdazo de Federico Barrio Nuevo muy buena chance en este arranque para Defensa y Justicia que se está animando en los primeros minutos del partido donde parecía que Unión tenía más la pelota bien defensa pelota por la derecha la lleva Fontana que va con Pereira va a cerrar Orrego pegó al bate aranda en ataque metió el pelotazo a largo para Mariano Sabadía el goleador del equipo de Florencio Varela a ver qué hace Mariano enganchó Mariano está entrando el área por el vértice derecho mete el centro para Mauricio Sá perdón para Lario Sárate le quiso bajar con el pecho y no pudo recupera David Vega lo tiene a la izquierda al bate aranda vamos a ver qué hace David hay toda la pelota para el número 9 de Defensa y Justicia empieza a buscar el remate rebota en un jugador contrario saque de banda en ataque para el halcón lo buscan al bate aranda gira el bate va a pelota para Facundo Fernández envía el centro bajo ahí le queda Mauricio Gendro mete el pelotazo alto desviado el remate del número 5 de Defensa la pelea de Rúa con Barrio Nuevo al piso se la sacan a Vega saque rápido de Vega con Barrio Nuevo quiso abrirse a la derecha pero quedó corto y la recupera Zapata ahí va la pelota entra al área el número 7 ahí le pegó César Pereira rebota en el cuerpo de Facundo Fernández vendrá nuevamente el centro al área a ver de Hernando no llega Hernando pelota pasada dudaron el arquero de los defensores pelota sigue siendo unión ahí va el número 8 Zapata entrando al área la quiso tocar piden penales pero dice que no Mauro Giannini rebotó en el cuerpo y se viene un contraataque de Defensa y Justicia a ver si puede ser el letal el contraataque pelotazo grande hacia la izquierda para Federico Barrio Nuevo no la pudo parar bien Federico era una buena posibilidad pero sigue en poder de defensa ahí va Federico rebota en los pies de un defensor de Unión de Santa Fe era buena el contraataque de Defensa y Justicia una muy mala salida de Hernando pudo terminar casi con un gol para la visita de esa contra vino una muy buena contra para Defensa que Barrio Nuevo no pudo aprovechar bien igual por Defensa amonestado Facundo Fernández en Defensa y Justicia al piso va el capitán Darío Zárate que recordemos tiene cuatro amarillas de ver la quinta no podrá estar en el próximo partido frente al Bois como da la pelota César Pereira muchos jugadores de Unión en el área dos hombres en la barrera viene el pelotazo de Pereira al tropo de atrás el número 10 arrúa solo se lo pierde al gol lo que podía haber sido propiamente cobró Offside el juez de línea pero fue una desatención de la defensa del halcón Walter Jacob que va por la izquierda pelota pelota cero de la línea se le escapó al número 3 la pelota saque para defensa estamos entrando al minuto 15 de la primera etapa cero por cero la historia partido parejo no hubo situaciones muy claras para ninguno de los dos defensa obligada a buscar el triunfo si quiere seguir siendo protagonista en este torneo ahí la tiene el número 9 y casi se mete la pelota porque la saca Guillermo Hernández sobre la línea distracción en el fondo de defensa el número 9 Claudio Berra giró ante Orrego le pegó muy débil y la pelota alcanzó a sacarla justo Guillermo Hernando claro error no se entendieron Orrego Guillermo Hernando muy cerca unión en esta posibilidad una distracción pero muy mala de la defensa solamente Norberto Orrego estaba abajo que casi termina un gol en contra entre Orrego y Hernando veremos que defensa pueda remontar esto y cambiar la imagen de estos primeros minutos pelota el pelotazo hacia la derecha para el Barrio Nuevo la sacaron en la línea buena combinación Barrio Nuevo pelotazo para Aranda fue a buscar la evolución abajo del arco la sacó el arquero en la línea excelente Adrián Aranda Barrio Nuevo la pegó muy despacio esa pelota y pudo llegar a alcanzar el arquero de unión muy buena jugada entre Aranda y Barrio Nuevo fue la más clara que tuvo de defensa la jugada colectiva más creativa que realizó en estos 17 minutos el equipo de Ricardo Kusenka Central Corner de David Vega los jóvenes aprovechan para refrescarse en esta calurosa tarde Varelense la gente caliente se entusiasma los últimos dos enfrentamientos entre ambos los equipos fueron victoria para el Tatengue defensa lleva dos derrotas consecutivas frente a Unión de Santa Fe Mauro Giannini que vuelve a advertir sobre los agarrones en el área Miren el centro de Vega la peina Duarte en el primer palo rechaza justo el número 6 Gol Betis ahí le queda a Duarte que giró y contuvo Luis Ojeda no se dieron vuelta los defensores pelotazo rápido había sacado el arquero volvían de espalda los defensores de defensa fuera un nuevo ataque para defensa vamos a ver qué hace Vega quiso probar el arco desde lejos no pudo sorprender a Luis Ojeda la tenue unión más precisamente los pies de la fuente metió el pelotazo buscando la César Pereira llega Ciuchi y cubre saque de arco para Guillermo Hernando Gana de Alessandra en la altura Jedron 3-2 Zapata de la fuente con Aranda Zapata abre hacia la derecha para Fontana lo buscan a Pérez Fontana Gol Betis pelotazo campo de defensa Corrego que le gana la guerra Fernández que mete el pelotazo pero hay falta de Aranda primero es lo que cobra Mauro Giannini ahí queda la puerta número 7 de Unión de Santa Fe el número 7 de los 20 minutos César Pereira que hace una jugada por la derecha pelotazo adentro del medio del área entró solo César Pereira y un derechazo bajo un tiro bajo venció Guillermo Hernando y ahora el partido está 1-0 a favor de Unión de Santa Fe cuando llegamos 20 minutos de juego defensa deberá remontar la historia si quiere seguir siendo protagonista en esta temporada el punto débil de defensa venía siendo en los últimos partidos justamente como su nombre la defensa al parecer ahora no se pudieron entender y dejaron solo a delantero de Unión que terminó convirtiendo y deja en ventaja la visita por estos momentos protazo Hernando arruga falta de lloro centro de Pereira al área duda Guillermo Hernando consigue reparar su error y la contiene sale rápido rechaza Golbetis lateral para el halcón Chedro Zárate 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 nuevamente Eucaranda diagonal para Mariano Sabadilla por la derecha la tiene el número 7 la sigue de cerca el número 3 mire el pelotazo al área Luis Ojeda se le escapa hay falta del bate aranda lo que cobra Mauro Giannini a pesar de la protesta del público carga en el área chica del delantero sobre el arquero no tiene el capitán de defensa Darío Zárate Obvio Vega que pico por la izquierda para él va la pelota a ver que hace David quiso pasar David interceptó justo Golbetis lateral para el halcón en ataque Vega Facundo Fernández pelota para Barrio Nuevo Tacos Berujo para Aranda la pierde Barrio Nuevo pelota que controla Luis Ojeda Mal saque del arquero de Santa Fe la recupera David Vega metió el pelotazo para Mariano Zabadi por la derecha centro bajo no llegó Aranda contuvo Ojeda en el primer palo la pelea guerra le blota para Cesar Pereira llega Yedro la gana Pereira centro de medio para Guerra vamos a ver que hace el número de nueve para el número ocho mete el pelotazo de Unión de Santa Fe la peleó Claudio Guerra en el área el número nueve tocó hacia el medio y pelotazo fulminante del número ocho Martín Zapata y así a los veinticinco minutos Unión Dalba Tacazo aquí en Varela Unión dos defensa cero muy mala tarde de la defensa varelense deberá realizar muchos cambios Ricardo Cusenca si quiere dar vuelta a la historia parece que el talón de Aquiles de defensa en este momento son las pelotas cruzadas la defensa sigue sin entenderse en estos momentos y parece estar jugando con cuatro jugadores menos por lo menos esperemos que defensa se pueda despertar de una vez por todas totalmente dormido el equipo de Ricardo Cusenca no atina a una recuperación pareciera que jugaran libres los delanteros de Unión de Santa Fe en el área dos jugadas parecidas terminaron en gol para los Santa Fe con remates desde la puerta del área en ambas oportunidades ahí la tiene Barrio Nuevo Zabadía hacia la izquierda hasta Vega Aranda a la derecha vamos a tocar hacia la derecha rechaza Jacob Orrego Zarate hacia la derecha Ciucci vamos a ver si lo ve enganchó Zárate pero genera personal Aranda lo anticipan recupera pero con falta marca Mauro Giannini que por segunda vez en la temporada está dirigiendo Defensa y Justicia el otro partido que dirigió el hombre negro al halcón fue de frente a Ferro aquí en Florencio Varela Alessandra quiso tocar rápido con Pereira no se entendieron Zarate Jedro mal pase Mauricio Jedro el reemplazante del titular Miguel Monay que todavía no se recupera Pereira las manos de Guillermo Hernando Fernández mete el puertazo Vega buscándolo a David ahí va David primero gana el defensor de Unión de Santa Fe ahora pelotazo para Pereira y sufre la defensa del halcón ahí va Pereira lo encara a Orrego vamos a ver que hace Pereira amagó Pereira pasó recupera Fernández córner para el equipo del Teté Quirós cada ataque santafesino es una preocupación para la defensa del halcón los delanteros de Unión cada vez que entran al área se hace en un festín con la pobre defensa del equipo de Varela si viene el primer córner para Unión de Santa Fe al área contuvo Guillermo Hernando va Renuevo muy solitario va Renuevo hay falta el número 11 Alejandro Pérez no hay tarjeta amarilla se merecía una amarilla el número 11 pero Mauro Bellanini decidió que no necesita un gol en este momento de defensa para tratar de revertir la historia 29 minutos lo pierde 2 a 0 frente a Unión de Santa Fe tiro libre a cargo de David Vega contra el pelotazo al área pasado sin destino así marcan y se reflejan los nervios de este defensa esta tarde aquí en Varela no consigue coordinar no consigue armar juego está flojo en defensa no crea no pesa el ataque una mala tarde del equipo de Ricardo Kusenka hasta el momento de la fuente pelotazo de Fontana sale primero Hernando se le escapa Guillermo Hernando la pelota la tiene César Pereira rechaza Suchi en la línea terrible error de Guillermo Hernando salía fallida del arquero se le escapó la pelota le queda a Pereira y por ese milagro que tiene el fútbol no fue gol muy mala salida de Guillermo Hernando pudo salvar las papas justo Emiliano Suchi que estuvo ahí para cabecearla y desviarla para el córner freno el juego Mauro Giannini para que se refresquen los jugadores en esta calurosa tarde de Varela ¡Suscríbete al canal! La hinchada de defensa calienta pese a la derrota dolorosa que está sufriendo el equipo de Ricardo Cusenca esta tarde está teniendo una mala tarde el equipo varelense en todas sus líneas desde el arquero hasta los delanteros pasando por el medio campo y la defensa también la gente que reclama un triunfo esta tarde aquí en Varela recordemos que es el segundo partido consecutivo de manera local que hace defensa la semana pasada empate de local frente a tiro federal rescatando solamente un punto y esta tarde cae dos a cedo frente a Unión de seis puntos sacar solamente uno sería una mala cosecha para el halcón sin sus planes tiene la búsqueda de un ascenso se vendrá al corner cuando se reanuda el juego será el segundo para Unión de Santa Fe del sector derecho toco bajo Pereira hay de que alnubre esa rúa busca pie al área rechaza justo a Facundo Fernández como tiembla la defensa del halcón en cada ataque Santa Fe falta sobre Barrio Nuevo la mitad del campo de juego no pasa desapercibida la mala actuación en defensa del halcón esta tarde pelotazo de Facundo al área rechaza a Jacob Zapata autor de uno de los goles Pérez ahorrego de cabeza de la fuente como si estuviera en el patio de su casa tranquilo de la fuente ahora Pérez encara hacia el medio Pérez toca con Zapata nuevamente con Claudio Guerra muy simple el juego de Unión es ver a guerra al área a ver que hace Claudio Guerra si se anima a buscar el pelotazo se la hace larga la pelota rebota en horrego sale Siuchi abre hacia la izquierda para Luis Vega atiene el número 11 el cordobés levanta la cabeza toca con Aranda en el área abre que hace Aranda gira Aranda demora toca para Barrio Nuevo centro al área para Buscando la Marina Zabalía de cabeza alcanza justo a peinar la fontana Zabalía Siuchi centro al área a las manos de Luis Ojeda se desespera defensa y comienza a abusar de pelotazo al área arriba arriba Orrego pelota de Hernando no buscan a Zabalía se fue la pelota saque para Unión de Santa Fe 35 minutos 2 a 0 gana Unión de Santa Fe aquí en Varela con goles de Pereira y Zapata de La Fuente abajo Facundo defensa que está perdiendo el invicto de local era uno de los dos equipos de este torneo que estaban invictos en condición de local lo está perdiendo por el momento Jedro Fernández recupera el número 5 ahora la tiene el capitán profundo para Aranda la picó hacia la derecha para Mariano Zabalía ahí va el número 7 el halcón goleador del equipo entrando al área choca frente a Jacobi la pierde a destiempo fue Silvio Duarte de La Fuente Unión con Poco está superando ampliamente a Defensa y Justicia pelotas a la área burra Hernando y la pelota se va por el fondo pelotazo de Facundo Fernández en los pies de Golbetis Zapata le gana a Siuch ahí va Zapata y se ve en Unión por el tercero ahí va Zapata para Guerra le pifió Guerra si no estaba el tercero de Unión de Santa Fe qué mala tarde está teniendo el halcón Defensa al parecer de la mitad de cancha para abajo no tiene equipo los jugadores de Unión se encargan de mantener el balón en sus pies y al parecer es el único equipo en juego en este momento viene Siuchi por la derecha va por la banda derecha cuatro el número Siuchi ahí viene el centro al área de Emiliano contiene una vez más Luis Ojeda de la Fuente Guerra hace lo que quiere Unión de Santa Fe toca juega gambetea Defensa es un equipo desconocido esta tarde está caído de la Fuente en el medio del campo de juego se recupera pero tendrá que salir afuera para ser asistido de la Fuente Guerra de la Fuente Guerra ¡Gracias! La pelota Unión en ataque. La tiene Pereira. La picó para Pérez. Saque Garco para Defensa. Llegamos 40 minutos de la primera etapa. Lo gana Unión 2 por 0. Con goles de Zapate Pereira. Y lo gana de manera muy justificada. Unión mueve el banco. Y Defensa que lo pierde 2 a 0. Subtécnico muy tranquilo, muy pasivo. No precalienta ninguno de sus suplentes. Zárate. Metió el pelotazo para David Vega. A ver si llega David. O Alessandra. Llegó David. Quiso meter el pelotazo profundo. Pasado. Se fue desviado. Y contuvo Ojeda. Zapata por el carril izquierdo. Alessandra que cierra. Alessandra que cierra. Apurado. Se le quedó a Sabadía. Mete el pelotazo totalmente desviado por arriba del arco. Todo esto. Ese es elmän척. Lo enudo. Y se le quedó a Na... Y se le quedó a Ma... Y se le quedó a Ra... Y se le quedó a Ra... Cierra Alessandra, la rebota en Sabadilla Le queda el Bate Aranda, a ver que hace el Bate Aranda Si puede poner el descuento, pelotazo cruzado Rechazó a puro reflejo Luis Ojeda, fue buena la jugada del Bate Aranda No pudo estar el descuento de defensa Muy bien en esa jugada, Adrián Aranda Estaba muy marcado, no pudo definir cómodo Pero es buena para defensa Espero que de a poco se vayan despertando Vamos a ver que cobra Mauro Giannini Manotea el bolsillo de atrás, busca la tarjeta Y hay roja Para el jugador de Unión Para el número 7 César Pereira A instancia de línea Quiso tirar un codazo César Pereira Le dio la tarjeta roja en Unión de Santa Fe Que se queda con 10 Y lo gana 2 a 0 Sería ideal el descuento En estos minutos del halcón Guerra Arrúa Arrúa Telafuente Zapata Falta de Zarate Que verá la amarilla Y llega a la quinta Y no podrá estar en el próximo partido Frente al Bois Se queda sin el capitán Ricardo Cusenca Para la próxima fecha Llegó a la quinta Dario Zarate No podrá estar en Floresta Frente al Bois Gol Betis Controla Hernando Se va a la primera etapa 44 minutos Puñón está con 10 Pero lo gana 2 a 0 Vega Aranda Cuatro hombres en ataque Defensa y Justicia Cuatro que defienden Ahí viene Vega Mete el centro al área Llega Sabadía No llega Sabadía Para poner el descuento Y se fue la pelota Por la línea de fondo Saque de arco Para Luis Ojeda Defensa tendrá que meter Un gol Por lo menos Antes que termine Este primer tiempo Si es que quiere En el segundo Jugar más tranquilo Y debe Hacer un cambio De actitud Total Para poder cambiar Este resultado Contiene Luis Ojeda Plotazo Siuchi Sabadía que amaga Se cae Mariano Jacob Por la línea izquierda No buscan a guerra Falta de doarte Tiro libre para Unión Guerra que se queda en el piso 45 minutos 45 minutos cumplidos La primera etapa Zapata tocó Para Arrúa La evolución para Zapata Mientras Zapata Al área Lo va a pegar Zapata Justo cortó Lo arte Arrúa Remate Y se desvía En un jugador De la halcón Será corno Para Unión de Santa Fe Y puede ser la última De la primera etapa Jugada muy simple De defensa Perdón De Unión de Santa Fe Tocaron en el tiro libre Y entraron como si nada Al área Y consiguieron un córner Tercer córner de Unión En el partido El primero Del sector izquierdo Se rebala el jugador Aranda la rechaza Pérez Aranda Buscando a Barrio Nuevo Pelota en el aire Arriba Duarte Mauro Giannini ¿Qué cosa hay? Falta Sale rápido Duarte Facundo Zárate Vega Ahí la tiene el capitán Pelotazo al área Controla Luis Ojeda Se viene defensa por el descuento Ahí va Darío Zárate La pincho para Aranda Contiene nuevamente Luis Ojeda Se queda Con lo que podía haber sido El descuento Del halcón Se va la primera etapa Defensa no puede descontar Seguramente verá La amarilla El arquero No, es para Federico Barrio Nuevo La amarilla Amarilla para el número 10 De defensa Chedro solo Le regala Un lateral en ataque A un millón de Santa Fe A Arrúa Por el sector izquierdo A Tiena Hernando A Pura Guillermo Pero Mauro Giannini Marca el final De la primera etapa Floja Actuación de defensa Y justicia Y contundente La actuación De Unión de Santa Fe Y aquí Tras finalizar La primera etapa Unión lo gana Claramente Dos por cero Con goles De Zapata Y César Pereira Recordemos que Unión Está jugando Con 10 Fue expulsado César Pereira Autor de uno de los goles Defensa cero Unión dos César Pereira ¡Gracias! 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 Están los dos equipos En el campo de juego Un cambio En defensa y justicia Al ingreso De Emiliano Romero Por Mauricio Lledro Arrancó La segunda etapa En Varela Cambio de casaca En defensa y justicia Utiliza la indumentaria Azul Para esta segunda etapa En reemplazo De la amarilla Duarte Falta sobre el gallo Facundo Fernández Por el sector izquierdo Toca con Ciucci Con Ciucci Barrio Nuevo Ciucci se tiró más Al medio campo Y defensa definitivamente Jugará con tres En el fondo Facundo Fernández Emiliano Ciucci En el área En el área Estaranda También Sabadía Para el va la pelota Lo rebota Va Pérez Corta Ciucci En el medio campo Sabadía En posición adelantada De lo que marca Línea Zárate Duarte Tiene la pelota Al dos de defensa Sabadía Aranda Toca con Barrio Nuevo Más a la izquierda Está David Vega Amaga Barrio Nuevo Prefiere tocar con Aranda Abre hacia la derecha Para Emiliano Romero Le ingresaron el segundo tiempo Pelota Solaria Las manos de Luis Ojeda Facundo Lleva la pelota Número tres Avanza unos metros Toca con Sabadía Gira Mariano Otra vez toca con el tres Lateral para unión Marca Giannini En este segundo tiempo Emiliano Sciucci Pasó a ser central Y defensa Estar en una línea De tres Abajo En cambio Unión Pasó a estar formando Un 4-4-1 Solamente dejando Un delantero Falta solo Río Lo que marca Maurio Giannini Toca rápido Con Facundo Fernández Emiliano Sciucci Avanza el capitán De defensa Cruza la mitad De campo Romero Toca la izquierda Para Vega Vendrá el centro David Amaga el centro A ver si se prepara David sigue amagando Toca hacia atrás Para Facundo Fernández Zarate Emiliano Ahora tiene Romero Rebota la pelota Ahí queda Sciucci Vendrá el centro Pelota nuevamente Las manos De Luis Ojeda Cierra Duarte Toca con Hernando Pelotazo para Facundo Zarate La lleva el capitán Barrio Nuevo Quiso tocar con Vega Cortó Fontana Lateral para defensa Zarate Romero Lo sigue Zapata Toca con Vega Zarate Pelota salaria para Aranda Vamos a ver que hace el bat Y anticipa justo Jacob Acá Romero La peleaba Emiliano Pero la pelota La contiene Luis Ojeda Defensa más abocada al ataque Pero Unión bien parado En el fondo Zarate Barrio Nuevo Vamos a ver que hace Federico En cara Federico Busca el pelotazo Cruzado Remate desviado El número 10 El número 10 El número 10 Siuchi la baja con el pecho Toca para Aranda Ahora tiene Darío Zarate Barrio Nuevo Hacia la izquierda a Vega Por el medio Aranda Y Zabadía Zabadía Zárate Pelotazo para Aranda No puede entrar Defensa Tiene la pelota Pero el remate de Zuchi Desviado El remate de Emiliano Defensa insinúa Propone Con ganas Pero le faltan ideas Facundo Fernández Toca con el capitán Darío Zarate Le dice acercate a Vega Le dice acercate a Vega Ahí está La tiene Vega Vuelve para el capitán Barrio Nuevo De primera para Vega Vamos a ver que hace David Amaga David Toca con Federico La tiene el número 10 De defensa Zárate De primera Quiso tocar con Emiliano Romero Interceptó Jutol Zapata Ahora la tiene de la fuente Se viene Unión Ahí va Arruba Por el sector izquierdo Amaga ante Duarte Cambia de frente totalmente Para Alejandro Pérez Que está solo Toca con Zapata Amaga Zapata Va a rematar Zapata A ver si se anima Zapata Tocó para Arruba Está solo Arruba Se viene el tercero Unión Por poco Se salva defensa Y justicia Unión Con solo tres hombres Complicó Los cinco jugadores De defensa Se devoló El tercero Arruba Para Unión Lo peor es que Se tomaron Todo su tiempo Los jugadores de Unión Para poder definir Para tocar Entre ellos Esperemos que defensa Pueda cambiar El equipo El sistema De juego Que tenía en el primer tiempo Cosa que no está Demostrando aún Darío Zárate Mete el pelotazo Para Vega La domina El cordobés La tiene ante la marca De un rival Centro al área Para Mariano Le queda Darío Zárate Hay falta De Zapata Mano es lo que cobra Y hay amarilla Para el número ocho De Unión No No es amarilla Solamente Movió su mano Para marcar Con aerosol El lugar donde Debe ir la pelota Y también Hacer una línea Donde separar A la barrera Unión de Santa Fe Nueve minutos Y medio Tiro libre Perigroso Para defensa Hablan Siuchi Barrio Nuevo Parece que finalmente Siuchi rematará Ahí va Siuchi Al arco Las manos De Luis Ojeda Pelotazo para Pérez A ver si llega Siuchi Si llegó Primero Número 4 Zárate Apure defensa Si lo quiere ganar Vamos a buscar El descuento Ahí va Romero Por la derecha Todavía no se vieron Los destellos De Romero Vega Centro al área A ver quién llega Rechaza El jugador de Unión Lucas Alessandria Todo unión en su campo Defensa que ataca Unión que se defiende Pelota salaria Para Barrio Nuevo Llega Barrio Nuevo Cierra Golbeisti Sin falta Dice Giannini Saque de arco Para Unión Duarte Toca atrás Para Hernando Abre a la izquierda Para Facundo Fernández Ahora toca con Zárate Pide que se acerquen Sus compañeros Mete el pelotazo Para Vega Fórmula muy repetida Esta tarde Está dando Osegui Cordobés La pelea La guerra La gana Pero hay falta Dice Giannini Tiene el libre Para la defensa Del fondo Hace rápido Rego Zárate Zárate Nuevamente Diciendo a sus compañeros Que se acerquen Que la busquen A la pelota Mala devolución De Aranda Pero la tiene Nuevamente Defensa Con Ciucci Barrio Nuevo Duarte Por la derecha Plotazo para Federico Otra vez Basta el fondo Federico No hay falta Y será saque De arco Para Unión Llegamos 13 minutos De la segunda etapa No hubo una situación Clara para defensa En este segundo tiempo No estuvo cerca Del descuento En ningún momento El equipo de Ricardo Kusenka Es más Estuvo Cerca Unión del tercero Y no Defensa Del descuento Pelotazo a la izquierda Para Facundo Fernández Solo está Facundo Toca con Vega Barrio Nuevo Muy jugado Fernández Ahora Zárate Avanza Tiene metros para recorrer Darío Toca con Emiliano Taco Emiliano Ahora tiene Levate Aranda A ver qué hace Levate Aranda Se le escapa La pelota No la pudo dominar La pelea es Abadía Sale Jacob Del fondo Ciuchikamaga Pelotazo para Vega Llega por la izquierda Alcanzaba a frenarla Rebote largo Rechaza Alejandro Pérez Pelotazo largo Lateral para el halcón Que apura Toda Unión en su campo Deja un solo jugador Que es Claudio Guerra En ataque Emiliano Romero Sin falta Sin falta la gana Alejandro Pérez Ciuchik Que corta La pierde Ciuchik Con el número 10 Arrúa 3 de defensa Contra 2 de Unión Ciuchik Que lo sigue Arrúa Va a buscar el corner Arrúa Va contra el corner La tiene La protege Hace tiempo Rebota Emiliano Lateral para el Visitante Se demora el juego Hace pasar el tiempo Unión Guerra Arrúa Hay mano Arrúa Barrio nuevo Toca con Mariano Zavalla Que gira Vega Zarate Se mueve el banco De defensa Se está preparando Domingo Zarazar Ahí va Barrio nuevo No puede entrar Araya Federico Rechaza Alejandro Pérez Pelotazo largo Buscándolo a Guerra Arriba Borrego Le queda la pelota Arrúa Va el número 10 Falta Emiliano Romero Se viene el cambio Nomás en defensa Vamos a ver Quién sale El que va a ingresar Va a ser Domingo Salazar Llegamos 16 minutos De la segunda etapa Se retira Mariano Zavallia Con el número 7 E ingresa Omar Salazar Con el número 18 En su espalda Avanza Facundo Dos líneas de cuatro Unión Salazar Salazar Que ingresó Tocó mal Está adelantado El delantero Unión Se vendrá un primer cambio En Unión de Santa Fe Ingresa el número 14 Jorge Torres En lugar del número 10 Matías Arrúa Salazar Salazar Plota Salario La quiere peinar Facundo Llega David Primero llega el jugador de Santa Fe Y rebota en David Vega Por lo tanto Saque de Arco Para el conjunto de Unión Cierra Orrego La baja David Con Salazar Se le fue la pelota Salazar Entre dos Pelota de defensa La tiene Sciucci Barrio Nuevo Aranda Pelotazo hacia la derecha Para Emiliano Romero De cabeza Las manos de Luis Ojeda Tiene la pelota El halcón Pero no es profundo No lastima Y no hace correr El tiempo Unión Se van los minutos Y defensa no encuentra Ni siquiera el descuento Zárate Vega Salazar Barrio Nuevo Hasta ahí llega defensa Luego le cuesta entrar No es profundo Sciucci Zárate Para Vega Pelotazo para Vega Le queda Bati Aranda De ese tal descuento Tapó de manera Perfecta Luis Ojeda Le tapó el descuento De Bati Aranda Una de las figuras El arquero de Unión Luis Ojeda Que le tapó El mano a mano Que tenía Al Bati Aranda Que sí Hay que admitir Que se la tiró Al cuerpo también Donde se la pudo haber picado Pero bueno Defensa en estos momentos Es más que Unión Pero porque Un planteo Que está planteando Unión En estos momentos En ser más defensivo Y jugar más a la contra Defensa No logra despertarse Del todo aún Y debe pensar En el descuento Rápidamente Si es que quiere llegar Al empate O ganar el partido Está caído el arquero Luis Ojeda Luego del remate Que impactó en su cuerpo De Adrián Aranda Fue lo más claro de defensa En el partido La combinación entre Zárate Pase profundo La dominó el cordobés Tocó hacia atrás Dominó Aranda Le pegó Y el remate Fue bien cubierto Por el arquero Luis Ojeda Se fue la pelota Zárate Romero Siuchi Hacia adelante Defensa Vamos Barrio Nuevo Otra vez hacia atrás Para Siuchi No sabe cómo entrar Defensa Pelotas al área Cortado Por el número 4 Fontana Al piso va Facundo A tener para Unión Se está quedando Sin invicto Defensa Aquí en el Tito Tomahelo Hasta el momento Lleva 8 encuentros Sin perder Aquí en Florencio Varela Hoy Unión Le está sacando El invicto Con este triunfo Parcial de 2 a 0 Cuando llegamos Casi 22 minutos De la segunda etapa A pelear anda Barrio Nuevo Salazar Hacia la derecha Hacia la derecha Está Federico Ahí va Para el va la pelota Duarte más atrás Hace la personal Federico Va por la derecha Le gana la posición Jacob Zapata Pelotazo largo De Jacob Orrego Hacia atrás Para Hernando Obligado a jugar Con los pies Facundo Ahí va Facundo Ciucci Salazar que no llega Recupera Defensa Barrio Nuevo Salazar La pierde Pero hay falta Lo que marca Mabro Giannini Andrá la pelota Hacia el área De Luis Ojeda Hacia el área De Unión de Santa Fe Defensa buscando El descuento Unión con toda Su gente En el área Todo defensa Buscando el descuento Vega que levanta La mano Corrego en el área También Facundo Fernández Aranda Andrá el centro de Vega Pelota Solaria Contiene Luis Ojeda Abajo Se le escapa la pelota Y hay córner Para defensa Cuarto córner Del partido Para Defensa Tiene la pelota Al área Pasada Vega Otra vez Centro a la olla Pasado La contiene Luis Ojeda Sale rápido Con guerra Dos contra uno El ataque de Unión de Santa Fe Por la derecha Está solo Ahí está la pelota Para el número 14 Recién ingresado La pierde Se recupera Ciucci La tiene nuevamente Unión Falta de Ciucci Amarilla Amarilla Para el número 4 De defensa Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe Al recupera, defensa, la lleva Darío Zara, te toca con Salazar, atrás para Darío otra vez. Pelota se alarga buscándole al Bati, Aranda, vamos a ver si llega al Bati, no. Salazar, aguanta Salazar, gira, va hasta el fondo, centro al área, la pelota que se desvía, se fue por encima del arco. Pasan los minutos, llevamos 25 de la segunda etapa, lo sigue ganando Unión al partido, 2 por 0, con goles de César Pereira a los 20 minutos de la primera etapa y Martín Zapata a los 25. Recordemos que Unión está con 10 jugadores por la expulsión de César Pereira a los 42 minutos del primer tiempo. Le va Duarte, avanza unos metros más, el número 2. Toco para Salazar, dentro del área, gira Salazar, rebota en un jugador de unión, será córner para la defensa, pues se vendrá un cambio, el último en defensa y justicia, Cristian Canoé. Cambio de defensa, retira con el número 10, Federico Barrio Nuevo, ingresa el número 15, Cristian Canoé. A los 27 minutos, ingresa Cristian Canoé, en lugar de Federico Barrio Nuevo. Un nuevo córner para defensa. El quinto del partido, viene al área la pelota, Orrego salta, le queda a Canoé recién ingresado por atrás, en el centro del área, a ver si está el descuento, le queda a Salazar, goy, goy, defensa y justicia. Ahora, el descuento de Salazar, el recién ingresado Cristian Canoé, envió el pelotazo al área, la peinó a Aranda, la pelota le cayó a Salazar por atrás de todos, la dominó, y pelotazo bajo de derecha, obtuvo el descuento. Ahora el partido, unión 2, defensa 1, y se vendrá defensa con todo en busca del empate. Gran mérito de Domingo Salazar por meter el gol, pero mucho más el mérito fue de Cristian Canoé, que en la primera que tocó, puso ese centro, y hace que defensa tenga ilusión, y llegue al descuento en este partido. Se viene defensa, Vega, tirado del centro del campo de juego ahora, y Cristian Canoé ocupando la posición izquierda. Ahí está el juvenil de Lanús, Cristian Canoé, el recién ingresado, el protagonista de la jugada del gol. Se vendrá un nuevo cambio en Unión de Santa Fe. Cambio en Unión de Santa Fe. El segundo que hace Tete Quirós. Ingresa con el número 18, Fernando Márquez. Se retira el número 9, Claudio Guerra. Le quedan 15 minutos al partido, más lo que adicione Mauro Giannini. ¿Quién le quita la ilusión del empate y también del triunfo al hincha defensa? Tendrá que proponer más juego el equipo de Cusenca, si quiere dar vuelta a la historia. Zapata, hacia la izquierda. Ahora la tiene el recién ingresado, el número 18. Se perfila, busca el arco. Plotazo, cruzado para Pérez. Vamos a ver si llega Pérez. Llegó el número 11. La domina. Rebota en Canoé. Lateral para el conjunto visitante. Me tiene el juego, Mauro Giannini, para que se refresquen los 21 protagonistas de este encuentro. Se encontró con el descuento de defensa, pero aún le resta al equipo creatividad para ir en busca del empate ahora. La gente caliente se entusiasma. 30 minutos de la segunda etapa. Unión, con ese último cambio, está decidido a guardar este resultado. A querer irse la visita con los tres puntos de Varela. Y defensa presionando. Y sabe que tiene que aprovechar ese hombre de más que tiene. Esperemos que defensa pueda llegar al empate y luego a la victoria. Que si pudiera irse la visita. 3. 5. 6. ¡Gracias! 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 Se va a renovar el juego con el lateral en ataque para Unión. ¡Gracias! 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 Atiene Salazar en la puerta del área Toca con Suchi, da Suchi el remate, rebota en Zapata Lateral para defensa en ataque La pelota que entra en el área, será córner para el halcón El sexto córner del encuentro, para defensa La gente que desentusiasma y alienta, defensa que va en busca del empate En el centro de Canoe, la ha peinado Arte, ahí está Facundo Se la peinó el batearanda, se lo perdió defensa, estuvo cerca del empate Saca rápido para Fernández, no llega Facundo, rechaza el mando desde el fondo Suchi que la vuelve a meter, Vega que está habilitado, la va a pelear David Se frena David, pelota a Salaria, pero seguramente caerá en las manos de Luis Ojeda Excelente centro de Cristian Canoe, casi llega el empate para defensa y justicia Ahí va Márquez, el recién ingresado, claro penal De Darío Zárate, no perdón, de Emiliano Suchi que es amolestado Y por doble amarilla, vela roja y ahora defensa Con un penal en contra y un hombre menos Tiene todo en contra Esperemos que Hernando pueda salvar el día de hoy A defensa, atajando este penal Sabiendo que hoy no tuvo una buena tarde Esperemos que pueda atajar el penal Penal para Unión de Santa Fe, 34 minutos Desviado el penal de Unión de Santa Fe Remate del recién ingresado Márquez por arriba del travesaño La historia sigue 2 a 1 a favor de Unión Pero ahora los 2 están con 10 Se salvó de ofensa Y todavía tiene esperanza de lograr el empate Centro el área de aquí a Domingo Salazar Ahí está David, venga penal, penal para defensa Penal para defensa de Golbetis sobre Domingo Salazar Y ahora tendrá revancha el alcón de los 12 pasos Vamos a ver si no se hace el cargo Silvio Duarte, que recordemos que la fecha pasada De rompen al acá, frente a tiro federal Defensa, ante la posibilidad del empate Al parecer el bate Aranda está pidiendo la pelota Para poder disparar Está todo entre Silvio Duarte y el bate Aranda Veremos quién patea el penal Al parecer va a ser Silvio Duarte Recordemos que viene de raro un penal, esperemos que pueda meterlo Hasta el momento Silvio Duarte partió 3 penales en esta temporada Convirtió 2, pero el último lo erró En ese arco no, sino en el contrario En el que hoy está la gente mayor pasada de defensa La fecha pasada, lo erró Se lo contuvo Silvonei Ferreira La que era de tiro federal Hoy tendrá revancha el número 2 Enfrente está Luis Ojeda Últimos minutos Muy movidos del encuentro Expulsión de Ciucci Penal para Unión Lo erró el jugador número 18, Márquez Siguiente jugada, penal sobre Salazar Y ahora defensa Que tiene la posibilidad De buscar el empate Lo perdía 2 a 0 Se puso 2 a 1 con el descuento de Salazar Y ahora tendrás de ver los 12 pasos A los 37 minutos Buscar el empate Vamos Silvio Animate Silvio, seguro Puede estar en el empate del Halcón Lleva los goles Dovartes en el campeonato Cuando lo diga Yanira Y va a Silvio Dovarte Va a Silvio Y va a ser remató en el travesaño ¡Pero va! ¡Y va! ¿Qué es lo que cobra finalmente el árbitro? Parece que no No es válido el gol ¿Cobra adelantamiento lo que está cobrando? La pelota rebotó en el travesaño Alcanzó a meterla Y Quiroz De manera totalmente Ilocuente No puede ser que Quiroz se meta así al campo de juego Vamos a ver qué cobra El árbitro habría cobrado gol Pero lo que cobra el juez de línea Es que la pelota Rebotó en el travesaño Y el que la vuelve a tocar nuevamente Es Silvio Dovarte Eso es lo que cobra el árbitro Si hubiera sido un otro jugador Que hubiese tocado la pelota El gol hubiera sido convalidado Pero el reglamento marca Que el mismo jugador Que patea el penal No puede volver a tocar la pelota Si no la interviene otro jugador Y en este caso El travesaño No es convalidado Como un jugador Así que defensa Se perdió la chance Del empate La historia sigue Dos a uno A favor de Unión Segundo penal Consecutivo Radio Percibe Dovarte Se retira el número 5 De Unión de Santa Fe En su lugar Ingresó El número 13 Gonzalo Ebra El técnico de Unión de Santa Fe Se fue expulsado Por su reacción Tras el penal Dos penales Esta tarde Dos penales cerrados Zapata Gira Zapata Controla Hernando Sale rápido Defensa Con Canoe Ahí va el juvenil De Lanús De gran velocidad Mota el pelotazo Para Vega Por el fondo Cierra Lucas Alessandria Partido emotivo En el final Las chances Están intactas Centro del área Darío Zárate Corta Luis Ojeo En el aire Se le escapa La pelota Márquez La tiene Canoe Llevamos 41 minutos La segunda etapa Gira Salazar Que queda Vega Ahí está Aranda Vamos a ver que hace Vega Toca con Aranda Va para Vega Animate David Vega Eso es penal Eso es penal Claro penal Sobre David Vega Y Giannini que deja Seguir la jugada Y cobra solamente Córner para la defensa No se animó Mauro Yonini A cobrarle pena A la defensa Séptimo Córner para el Halcón Unión que defiende El triunfo parcial Con un minas dientes Y garra La pelota al área Arriba Facundo Se le escapa La pelota al arquero Hay falta Sobre Luis Ojeda Lo que cobra Mauro Yonini Se demora el arquero visitante Pasa el tiempo 42 minutos Marca el cronómetro De esta segunda etapa El partido está 2 a 1 Últimos 10 minutos Los últimos 10 minutos Vibrantes Tuvo el encuentro Pasó de todo Se fue expulsado Siuchi Tuvo un penal A su favor Unión Lo error Número 18 En la jugada En la jugada siguiente Gol Betis Indirecto para Indirecto para Unión Indirecto para Unión Y así está la historia 43 minutos 2 a 1 Lo van a Unión Ambos equipos Con 10 jugadores También se fue expulsado Tatekirós El técnico De Unión De Santa Fe Defensa está perdiendo El invicto Aquí en el Tomadelo Al centro Contiene Luz Ojeda Hacía 8 partidos Que Defensa No conocía la derrota Aquí en Varela Ahí va el número 18 Mete el pelotazo Canoe con la cabeza Controla Hernando La pide Canoe El número 15 El juvenil de la Nuz De gran velocidad Gran explosión Gran protagonista En el descuento De defensa Pelota Salaria Para Aranda Ahí queda La pelota Unión Ahí va el jugador De Unión Falta de Zarate Queda también En el piso El jugador de Unión Buscando hacer tiempo Siete minutos Es lo que adiciona Al árbitro del encuentro Mauro Giannini Siete minutos Es lo que da Cuando estamos En los 45 cumplidos Los reglamentarios Siete minutos Es lo que da Recordemos Que el partido Se frenó Un instante Para que se reflejen Los jugadores Luego hubo dos penales Mucho tumulto El arquero El arquero que hizo tiempo Los jugadores rivales También Así que Tomó la decisión De adicionar Siete minutos El árbitro Iremos hasta los 52 Zapata Jacob Ya queda Márquez Duarte Fuerte fue Duarte La ganada Dios Arate Vamos defensa Por el ataque Plotazo para Salazar Falta previa Lo que cobra Mauro Giannini Y habrá Un amonestado Amonestado Márquez En unión Hernando Zárate Vamos defensa Busque el empate Defienda El invicto En el tomaguelo Invicto Que está perdiendo Ahí está Emiliano Romero Que no entró mucho En juego Zárate al área Le queda Aranda Ahora le queda David Vega Va a buscar el pelotazo David Viene el pelotazo No Está habilitado Viene Zárate La pelota Que cruzó Toda la línea No la pudo pellizcar El bate Aranda César la unión Los Iberan De 2 a 1 47 minutos Ya pasaron 2 de los 7 Que adicionó el árbitro Estuvo cerca Defensa una vez más Canoe Porrego Para adelante muchachos Vamos defensa Anímese Zárate 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 Vega Meta la pelota Al área Defensa Vamos No hagas chiquirinadas La pierde Defensa Se viene la contra Para Unión Zapata Busca el solitario Márquez Digo Hernando Llegó Llegó Guillermo Hernando Con lo justo Toca con Cristian Canoe Ahí va el 15 Canoe Hacia la izquierda Está Romero Prefiro tocar con Aranda Cabecio para Salazar Rechaza El jugador de Unión Alessandria Le queda Zárate Pelotazo para Emiliano Romero Vendrá Emiliano Romero Acercándose al medio del área Pelotazo para Aza Ahora la pelota Pega el palo Rosó al palo El remate De Emiliano Romero La pelota Vivoreando Entró al área Alcanzó a tocar La pena Hacia la arquera Y la pelota Se fue a centímetros Del bote Digamos que la rozó Hasta Hernando El arquero de defensa Se va al área Buscando el empate Milagroso En ese arco Que ya nos dio Muchos milagros Aquí en Florencio Varela En el centro De Canoe del área Le queda la pelota De Emiliano Romero Ahí está Para la derecha David Ahí está Hernando Darío Zárate Darío Zárate Centro de Emiliano Romero Darío Zárate Que metió la cabeza Y si definitivamente Ese arco El matadero Queda bautizado Como el arco De los milagros Nuevamente Sobre la hora Sobre la hora Más precisamente Minuto 49 Defensa Concibió otro empate Milagroso Aquí en Florencio Varela Tantos goles Le dio ese arco Sobre la hora Que se merece Un mortismo Llámalo El arco De los milagros Otra peinada Encima De Guillermo Hernando Te vas a acordar El partido Contra San Martín De San Juan Aquí en Varela Que también estuvo En una intervención Del arquero Y logramos un empate Gracias a eso Y ahora Defensa Quiere más Busca el triunfo Ya Defensa Lo perdía 2 a 0 Consiguió el empate 2 a 2 Se vendrá la pelota Al área Romero La pierde Romero Y ahora se viene Unión A recuperar a Emiliano La tiene Zapata La perdió Defensa Y ahora se viene el ataque Unión de Santa Fe Falta clara Del número 16 Y roja Directa Directa Para Emiliano Romero Roja Directa Para Emiliano Romero Falta de atrás Muy clara La de Emiliano Romero Se equivocó Cuando largó la pelota Rápido Emiliano La perdió Se la jugó en esta Y vio a la roja 50 minutos Restan 2 De los adicionados Por el árbitro Maurio Giannini Son de las pelotas A la remate Rebota Guillermo Hernando Vega Defensa Trata salvando El invicto en Varela Actuó complicada Al con la pérdida 2 a 0 Porque claramente Unión fue muy superior En la primera etapa Lo regaló Defensa El primer tiempo Se acordó tarde De jugar El equipo de Varela Por suerte Consiguió empatarlo Tiene 2 hombres menos Se está jugando con 9 Canoe Busca el centro al área La peina Con el pie de lo arte Contiene Luis Ojeda Llamó 51 minutos Resta solo 1 Un adicionado por Giannini Zapata Zárate al piso Torres Darío Zárate Falta de Darío Zárate Cuidado Darío Estás amonestado Fontana Tratazo para Márquez Loarte Partido con muchas emociones Esta tarde aquí en Varela Lateral es lo que dice Giannini Estamos en tiempo cumplido 52 minutos Pasa de todo en este encuentro Zapata Torres Márquez Ahí se viene Márquez La última Amado Márquez Sierra Justo Facundo Fernández Y aquí Mauro Giannini Marca el final Del encuentro Defensa 2 Unión de Santa Fe 2 En esta tarde Emocionante Vibrante Pasó de todo Aquí en Varela No ganaba Unión por 2 a 0 Con goles de Pereira A los 20 minutos Y de Zapata A los 25 de la primera etapa El mismo Pereira Se fue expulsado A los 42 minutos De la primera etapa Unión se quedaba con 10 Pero se fue Al descanso Con dos goles arriba Arrancó la segunda etapa Y defensa Con mucha garra Y gana Y ganan Más que ideas Y creación Consiguió el descuento A través De Salazar A los 28 minutos Del segundo tiempo Nueva Unión Tuvo el tercero Tras la expulsión De Ciucci Que le cometió penal A Márquez Y el mismo Márquez Marró su penal Se fue por arriba Del travesaño En la siguiente jugada El penal Se lo cometieron A Salazar La responsabilidad Fue para Silvio De los 12 pasos Que marró el penal Dio en el travesaño Defensa Lo seguía perdiendo 2 a 1 El árbitro Dio 7 minutos De descuento Y a los 49 Corner De la izquierda Centro de Canoé La peleó Guillermo Hernando Sigue el arquero Guillermo Hernando En el área Pelota dividida Le quedó A David Vega Metió a volver La pelota Al área Centro Y Darío Zara Te quedó Un cabezazo Perfecto Consiguió el empate Que fue 2 a 2 Y así Defensa Logró la hazaña Y salvó al invicto En el tomaguelo Donde lleva ahora Nueve encuentros Sin perder Y la historia terminó Defensa 2 1-2 Quizás queda esa espina ¿No? De haber regalado Un primer tiempo En donde Defensa No encontró el juego Y también Quizás El dolor De haber Magrado ese penal De parte de Silvio Duarte Pero bueno Hay que admitir La actitud Del equipo En los últimos 15 minutos Del partido Con los ingresos De Canué Y Salazar Que levantaron mucho La autoestima Del equipo Y se pudo llegar Por lo menos A un empate Que logra Mantener el invicto Aquí en Varela Y quizás Se aleja De las primeras posiciones Defensa Pero bueno Hay que aplaudir Los últimos 15 minutos Del equipo Y la actitud